Yo, el último de todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó, hoy te mando estas veinticinco flores, recibelas mujer no digas no. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buro junto a tu cama, si un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama. Ponles agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras se discreta, si alguien te pregunta de quién son, tú sabrás si escondes mi tarjeta.